¡Hey! ¿Qué onda mis brothers? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos a un nuevo video más con Jucemo TV Solo quería mostrarles como está el clima ahorita aquí en Aguachapán Ha amanecido un poco así neblinado Hay mucha neblina y pues quería mostrarles Aquí voy ahorita por el bypass rumbo a Tikisaya Y así está Y he neblinado mis brothers Una belleza la verdad Y también comentarles que hoy es Hoy han denominado el día ruta de las flores Así es que van a haber muchos eventos Este... Allá en Ataco, Apaneca Creo que también Salco Atitán y Guayuda se unen Porque forman parte de ruta de las flores Así es que están todos cordialmente invitados Por si quieren ir a darse la vuelta Ahí por ese lado de la ruta de las flores Yo lastimosamente este día no podré ir a grabar ni nada Pero por aquí les dejo este pequeño video De cómo está ahorita esta ruta de Aguachapán para Tikisaya Aquí por el bypass Ahorita vamos pasando aquí por la Texaco Texaco Bypass de Aguachapán Así es que aquí ya casi no se nota la neblina Pero la parte que era que le grabé Si estaba bien Bien espumosa No, y vieron que rico se siente Yo salí en la mañana en la moto Y no me puse el casco Solo una gorra Y se siente bien rico que le vayan pegando las No sé, son como pringuitas, no sé Que le vayan pegando en la cara a uno Se siente bien rico Esta parte de aquí se llama El Javillo Este es El Javillo Y luego vamos a pasar ahí por la Plaza El Bosque Creo que es la que sigue, sí Plaza El Bosque Donde hay muchos lugares para comer ahí Ahí miren Plaza El Bosque Aquí vamos pasando ahorita por la Plaza El Bosque Así es que Les deseo un bendecido día para todos Que estén bien Aquí sí hay más neblina también, miren Chulada la verdad, mi brother Muy chulada Y aquí a la derecha Lo que antes era pueblo viejo No quedó nada Y aquí las haciendas del Mediterráneo Que es Que se encuentran aquí en La Labor Ya está bien poblado Ya está bien poblado De lado y lado Y ya se vino el Dollar City Ahí está Super Selectos El Don Pollo Ya hay como un pequeño mall Aquí en las haciendas del Mediterráneo La Labor Así es que Los invito a mi brother Que vengan a dar una vuelta Este día Por la Ruta de las Flores Va a estar un poco lleno Si Se hace tráfico también Pero Vale la pena Vale la pena Ir a disfrutar Ese rico clima Que Que haya pues En la Ruta de las Flores Hoy va a estar Super rico el clima Se lo recomiendo Y es una belleza Así es que miren Aquí ya hay neblina Ey Lo raro que hay en Aguacha Había un gran solazo Gran solazo Hoy en Aguachapán Solo esa parte de aquí Es que está así ahorita Y es que ahorita Ya vamos llegando Allí a la Puma De Turín Pasando por Cantón El Hobo Cantón El Hobo Está aquí a mano izquierda Viniendo de Aguachapán Para Tiquisayan El Pepe House Donde hacen Eventos De bodas 15 años Y cosas así ¿Verdad? Aquí ahorita Vuelta Pepe House Y esto es El Cantón El Hobo Aquí en Turín Por aquí hay unas termales También Dicen que están buenas Parecidas a las del A las de Aguacha Así es que Aquí hay muchos lugares Por visitar Aquí toda esta parte De la zona De Aguachapán El mar es de Santa Teresa Se llama La de Aguacha Una belleza La verdad Y pues toda esta parte De ahorita aquí Es Turín Por aquí está la famosa Casona Donde venden Desayunos Típicos Y pues Las famosas Cucuzas No puede faltar ¿Verdad? También en esta zona Aquí venden pescado Hay ventas de pescado Camarones Y miren aquí Hay sol otra vez Solo está la nube De la labor Para Aguacha Para los cerritos Porque ya Casi saliendo Aguachapán Ya hay un gran solazo Así como está ahorita aquí Y esta es la segunda Parada de Turín Así es que Mis brothers Los invito A que se vengan A disfrutar Esta belleza De ruta La verdad Es una belleza De ruta Ruta de las flores Hoy la han denominado Así el día El día de la ruta De las flores Y van a haber eventos Especiales Como les decía Para que puedan ir A disfrutar Creo que van a haber Bandas Y todo Van a llegar a tocar Allí A los diferentes Distritos Allí en Ataco A Paneca Guayuda Y Salcúa Titán Que forma parte De la ruta De las flores Así es que Miren Ahorita Ya estamos llegando A Tikisaya Ya pasamos ahí Por la escuela De Turín Por la Escuela del Sido Y aquí pues ya Ya salió el sol Mis brothers Ya salió el sol Así es que Qué chido Que ya Está Todo en calidad Bueno Déjenme contarles Que yo vengo De Huachapán Ahorita Porque Voy a hacer un viajecito Ahí pues Les quise grabar Este pedacito Como estaba ahí En la neblina De Huachapán Para Tikisaya Una belleza Y ahorita Vamos llegando Aquí Ya a la pasarela En la entrada De Tikisaya Así es que Mis brothers Yo los voy a ir dejando Por aquí Y pues Espero les haya gustado Este pequeño video Y les voy a grabar Hasta ahí Por el parque Por las letras Así es que Saludos a todos Y bendiciones Cuídense un montonazo Y espero Me dejen su like Allí Y los que no están Suscritos Pues los invito A que se suscriban Activen Activen la campanita Para recibir Las notificaciones Cada vez que Subo videitos Así es que Saludos Y bendiciones Para todos Amigos Cuídense un montón Nos vemos En otro video Nos vemos en otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!